A la una, a las dos y a las tres. Hija mi mente, a ti verte y tuyo, tú te amas feliz, te deseamos a ti, te adiós feliz, te deseamos a ti. Te adiós feliz, te deseamos a ti, te adiós feliz, te deseamos a ti. Tome estrellas, tome estrellas, te deseamos a ti, te deseamos a ti, te deseamos a ti, te deseamos a ti. ¡Vamos ahí! ¡Pase acá en tu bella! ¡Pase! ¡A la una, a las tres y a las tres! ¡A la dos y a las tres! ¡Pase! ¡Pase a la dos y a las tres! Tome estrellas, te deseamos a ti, te adiós feliz, te deseamos a ti. ¡Pase! 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 Pase su naceo que no No venga más hijos Su naceo